Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro, repleta de hierba mala Era de Emilio Varela, y Camelia la Tecana Al pasar por San Clemente, los paro en la inmigración Le pide sus documentos, le dice de dónde son Ella era de San Antonio, una hembra de corazón Cuando una hembra quiere a un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Dos cosas incompartidas A los ángeles llegaron Acá en el bus se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Al instante les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te doy por despedida Con la parte que te toca Ya puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos La media a Emilio mataba La policía solo halló Una pistola tirada De dinero y de Camelia Nunca más se supo nada